El tercer ojo, una mirada impositivo de la vida cotidiana y del mundo. El tercer ojo, una mirada impositivo de la vida cotidiana y del mundo. Medio país sin luz. Cuando el presidente estaba hablando que íbamos a exportar energía, bueno, varias memes circulando por la web, pero ese no es el motivo del programa. Como ustedes pueden ver, estoy acompañado por nuestro productor general, hay productores que no son generales, en este caso es el productor general, el señor Federico Politi, al cual ahora vamos a presentar, y acompañado por Gerardo Zubirana con la destreza, la buena voluntad, la bonomía de un hombre de bien para que llegue a este programa. ¿Por qué? Porque hay luz en la radio y en la fuente... ¿Dónde está la energía? ¿La antena dónde? ¿Dónde está la antena Zubirana? ¿En qué parte? Si es concreto. Bueno, la radio tenía la antena escondida, no sea cosa que atucha 1, atucha 2, ataque... Atrucha. Atrucha y nos quedemos sin transmisión. Federico Politi, muy buenas tardes, querido. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Usted circuló por la Ciudad de Buenos Aires? Sí, 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 complicado. Bien. Muy complicado. Vino con remera negra. Pero dígame, yo tengo mucho sueño, ¿sabe por qué? Porque tiene el sueño del payaso. No, no, no. Hoy asistí la noche al último primer día de mi hijo. ¡Uh! ¿Usted sabe qué es eso? Sí, también... Complicado también, ¿eh? Sí, pero yo no me he ocupado absolutamente de nada. Pero fue una noche de baile, fiesta, y después... ¿A qué hora entraron al colegio los chicos? 7.45. Ah, bueno. Hay colegios que van a entrar más tarde. Y salieron 9 a la 9. Sí, claro, están un rato porque no se pueden entrar en pie. No se pueden entrar en pie. No, no. ¿Y usted qué función cumplió...? Como padre responsable, obvio. Perdón, ¿y el padre responsable dónde estaba? Digo, yo puedo estar en la cama, yo también soy un padre responsable, sin embargo no fui al mitin. ¿Yo? ¿Padre responsable? ¿Cómo que no? ¿Pero qué hace padre responsable? ¿Estaba ahí parado? No, no, no. Se fija que ninguno de los amigos de mi hijo y mi hijo... Tengan excesos. Tengan excesos de alcohol. Ajá. O si tienen algún problema, no sé, si se sienten mal o esas cosas. En este caso, el colegio de mi hijo menor fueron madres responsables. Claro. Acá había de todo, ¿eh? Porque yo, viste, le digo, tengo que trabajar al día siguiente. No sé, usted lo trabajó a la mañana, usted tiene fría. Yo trabajo, no. Usted tiene días franco. Lamentablemente trabajé, así trabajé, ¿no? Pero algo raro esto, ¿no? ¿Qué era este último primer día? Sí, sí, sí. Bueno, no sé cuándo se impuso, pero hoy es una regla sagrada. Sí, ¿no? No lo vamos a jurar a la bandera. Sí, sí. No lo vamos a cambiar. En este colegio del más chico intentaban hacerlo diferente, ¿no? A la tarde, en una pileta. Digo, esto es como cambiar, convertir, viste, el 6 de enero en Navidad y el 24 en Reyes. Olvídense, los chicos no negocian nada. Aparte, con bombos, banderas. Bueno, estamos en época festiva. ¿Festiva, no? ¿Seguimos con el carnaval? Y bueno, usted se refiere al discurso presidencial. El tema de la luz, no. El carnaval, ¿a qué viene el carnaval? No, no, este programa no hay política. No, no, esto no es política, porque yo lo he visto a usted vestido de payaso, por eso me llama la atención. En alguna oportunidad, me habrá visto. Está bien. Bueno, Politi, damos la bienvenida. Estamos solos, bueno, no tan solos, yo le agradezco su compañía, porque Hueje Muñoz, Chelano, Fabiard Dúa, brillan por su ausencia, pero ya va a venir. Fabiard me dijo que estaba en una reunión y capaz que se conecta por teléfono. Bueno, veremos, veremos. Muy ocupado, Fabiard. Es un hombre, es un catedrático. Sí, sí, nada que es con nosotros. Nosotros empujamos el lápiz al lado de él, como dicen los contadores. Bueno, Politi, cuénteme, ¿a quién tenemos invitada? Tenemos invitada a una terapeuta que hace reiki. ¿Y cómo se llama? Se llama Irene Díaz. ¿Está en el aire? Hola, Irene. Hola, Irene. Oscar Cezarete con Politi. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por... Bueno, me alegro. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por compartir con nosotros y la oportunidad de aprender contigo. Terapeuta holística. Primer pregunta. Sí. ¿Por qué es holística y por qué puede ser no holística? ¿O no existe el terapeuta no holístico? Existen terapeutas y existen terapeutas holísticos. Lo holístico quiere decir que no solo se trabaja con el cuerpo físico, sino también con las emociones, más que nada. Porque se ha estudiado también de que toda enfermedad llega a nuestro cuerpo físico a través de las emociones. Cuando uno no puede esas emociones o expresarlas o solucionarlas, por así decirlo, ahí es cuando llega la enfermedad al cuerpo. Pues, ¿sabes qué? Hoy a la mañana o ayer, yo tengo mucho tiempo de viaje y escucho mucha radio, lo cual me capacita para estar acá. Es como... Bueno, es una chanza, dirían los chicos. Y estaba hablando un neurocientífico y con una conclusión de un debate decía, bueno, el ser humano es emocional y parcialmente racional. Las emociones ocupan un grado muy importante en la estructura y una parte también de la racionalidad. O sea que tú trabajas sobre las emociones y los efectos de las emociones para el proceso sanativo. Sí. Vos tenés... Sí, tal cual. Acá me estaba preguntando Politi, que es un estudioso de varias cosas simultáneamente. Sí, varias. Él me estaba preguntando sobre la numerología y yo, evidentemente, que nado en un mar de ignorancia. No tengo ni idea. Siempre se aprende, siempre se puede aprender. Este es un proceso educativo entre los tres. Vos sos la docente, nosotros somos los que intentamos aprender. ¿Qué tiene que ver la actividad holística de las emociones, el reiki, que vos sos un especialista, con la numerología? Y porque yo he estudiado numerología, he estudiado muchas cosas. No, sí, ya veo, pero voy por parte. Me apasiona saber y conocer. Y con la numerología se ve mucho lo que es nuestra personalidad. Con la fecha de nacimiento sacamos el número del alma, que es nuestra esencia, es como somos. La personalidad es como nos mostramos ante los demás. Después podemos sacar lo que es nuestra misión en la vida, nuestro destino. Entonces, todo está unido a lo que es nuestra forma de ser. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué nos resulta más fácil? ¿Qué nos hace enojar? ¿Qué nos pone felices? Y, bueno, sabiendo eso es un detalle importante para saber, bueno, cómo puede reaccionar o no una persona y de ahí ayudarla a entender sus emociones. A veces cuando uno no se entiende o no se conoce a uno mismo, de esa forma se puede ayudar con la numerología. Irene, explicarle a la gente qué es el reiki, porque hay mucha gente que no lo sabe. Está bien. Reiki es energía. Básicamente se le conoce como es la energía universal. Uno se conecta y pide permiso. Nunca es la energía de uno mismo, sino que es la energía del universo o de lo que uno tenga fe. Porque reiki no tiene nada que ver con las religiones. Entonces, uno puede pedir permiso al universo, a Dios, a los ángeles, a dioses hindúes, a lo que sea la fe de uno. Entonces, a través de ese permiso, los seres que nos acompañan, nos guían, nos transmiten esa energía. Uno es un canal y a través nuestro llega la energía a la persona, al animal, a la planta o al objeto que uno le quiere pasar esa energía. Básicamente es eso. Reiki es energía. Bien. Y es energía buena. Uno no puede hacer daño con reiki. Es solo para luz y para estar mejor. ¿Y vos necesitas habilidades especiales para hacer reiki? Eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Hay que tener algún, no, no, claro, algún don, alguna cualidad? No. Toda persona que quiera, sin distinción, puede aprender reiki. Lo que se necesita de un maestro que pueda hacer la canalización para transmitir los símbolos de reiki. Y a partir de ahí, ya pidiendo ese permiso a lo que uno crea y tiene fe, puede pasar esa energía. No hay límite de edad, ni de conocimientos, ni de nada. ¿Es un mundo femenino o masculino? Ambos. No, no. Mayoría. Mayormente. Y en general, todo terapeuta holístico en general es femenino. Pero hay hombres también, hay grandes maestros. Es más, el que empezó con reiki, el que lo extendió al mundo, fue una persona, un doctor japonés, Mikao Usui. Y bueno, el masculino. Es el gran maestro que, gracias a él, se ha extendido reiki al mundo entero. Lo que uno podría conocer de la edad antigua, de algunos procesos sanatorios, ¿tiene alguna vinculación con el concepto moderno del reiki? Y yo lo que lo asocio es, cuando Mikao Usui se dedicó a estudiar eso, fue porque un alumno le preguntó si él creía en las enseñanzas de Jesús. De que él curaba con las manos y caminaba sobre las aguas, por ejemplo. Y este doctor dijo que sí, que creía en él, y el alumno le dijo que a él le costaba creer porque no tenía forma de comprobarlo, de que eso realmente había pasado. Entonces, este doctor empezó a estudiar todo eso. Pero sí, en la antigüedad siempre hubo imposición de manos, siempre hubo sacerdotes, sacerdotistas, curanderos. Y con el simple hecho, por ahí, de la intención de ayudar al otro, de contener o de sanar, la energía a través de las manos llega. Tiago. Es lo que yo creo. Sí. Sí. Irene, si yo estoy haciendo un tratamiento médico, ¿cómo me ayuda el reiki? ¿Cómo me ayuda el reiki en ese momento? Y el reiki puede ayudar, por ejemplo, pasándole a los medicamentos para tener menos efectos colaterales, para tranquilizar y armonizar a la persona y que el tratamiento médico que esté haciendo le ayude. Jamás el reiki reemplaza un tratamiento médico. Al médico siempre hay que ir, sea lo que sea. Reiki puede ayudar con un dolor de muelas, con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago, pero jamás reemplaza la medicina. Es un acompañamiento, es algo complementario. No hay que jamás dejar de ir al médico porque digo, ay, no, empecé a pasarme reiki y bueno, no voy más al médico. No, eso no. Pero sí acompaña. Acompaña a sentirse mejor. Por ahí a acelerar los procesos curativos. Pero jamás lo reemplazo. Eso es importante. Y la colaboración, porque ustedes coadyugan a un proceso de saneamiento, sino no son el medio principal. En qué patologías, porque yo lo tengo muy asociado, tal vez por gente que compartimos en común, de conocidos, a temas de dolores musculares, molestias de cintura, molestias, muchas molestias corporales. Lo tengo muy asociado. O dolores de cabeza intermitentes. En tu praxis, cuando la gente te consulta, ¿qué tipo de patologías normalmente se te presentan? Y donde vos podés colaborar con ellos. En todo tipo de patologías. Desde alguna persona que está haciendo quimioterapia, por ahí ayuda mucho a reponerse más rápido de eso. Operaciones, posoperatorios. En todo proceso patológico el reiki puede ayudar. Mucho en estados depresivos, que ahí a veces es más difícil porque a una persona es como que no le interesa nada que lo pueda ayudar. Pero bueno, se puede hacer reiki a distancia. Y teniendo el permiso de la persona, uno puede enviarle reiki y es más fácil salir de procesos depresivos, etc. Son difíciles de cuidar los procesos depresivos. A veces la química no alcanza. Es muy difícil. Eso de las pastillitas. Pero bueno, teniendo un buen acompañamiento de tus allegados, familiares, amigos. Es esa contención por ahí de no dejarlos solos. A veces simplemente una palabra, una sonrisa. Bueno, el reiki, la energía ayuda un montón a eso. Vos sabés que acá Eduardo hizo dos consultas a un grupo muy grande de seguidores y admiradores de la radio. La primera es, ¿tenés alguna experiencia propia o ajena en algún procedimiento de sanación espiritual o física? Por métodos no científicos, o sea, no oyendo al médico. Sí, sí, sí. Y la B, ¿crees que puede haber mejoras en el cuerpo mediante la imposición de manos u otra técnica similar? Y vos sabés que, Fede, te lo voy a comentar algunas de ellas. Yo las estuve leyendo previamente. La gran mayoría de los consultados han tenido experiencia directa o de terceros, pero con respuestas afirmativas. Antes que siga Fede organizando los comentarios de nuestros queridos oyentes, esto de la numerología que vos habías comentado antes, ¿tiene alguna vinculación con la Kabbalah de la religión judía o es otro universo? Sí, puede ser. Hay muchos tipos de numerología. Yo he estudiado tres diferentes, pero nunca con Kabbalah, pero sí hay numerología kabbalística. Sí, sí, sí. Está la pitagórica, hay tántrica, hay varias numerologías. Vale, Fede. Antes de la encuesta, te quería decir, ¿cómo se aprende? ¿Qué cosa? ¿Reiki? Sí. ¿Quiénes lo pueden ejercer también, no? Como dije antes, todos pueden ser reikistas y se aprende simplemente yendo con un maestro de reiki, te explica por ahí la historia del reiki, qué es el reiki en sí, la energía, y después haciendo la canalización. Y lo demás es práctica. Simplemente, no hay mucha ciencia en esto, es sencillo. Vos pedís la asistencia, pedís a tus guías, maestros, a los seres, lo que vos creas, y después, primero con uno mismo, vas poniendo las manos en distintas partes del cuerpo, en los chakras principalmente, y así es simple, es practicar. La característica es que se siente el calor en las manos. Y la persona que recibe el reiki siente ese calor también. Las personas que hacen desarrollo en tu práctica, ¿vos dirías que tienen un don, una característica de la bondad? Sí, 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 porque el reiki es amorosidad, no, ojo, no quiere decir que las personas reikistas somos todos buenos. No, 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 digo en el acto, en la circunstancia, es como que... Sí, 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 en el acto, sí, sí, totalmente, no... Porque hay una entrega al otro. Exacto, es ver mejor al otro, es verlo, ayudarlo a sanar, a sentirse bien con uno mismo. Y cuántas sesiones necesito yo para, por ejemplo, no sé... No, vos sos un caso grave, tiene una patología emocional muy complicada, yo la he visto disfrazada de payaso, por eso... Sí, 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 bueno, sí, tiene varias personalidades. Hay casos y casos. Sí, ¿no? Cuando se elige reiki como ayuda a un tratamiento médico, lo ideal son cuatro sesiones seguidas, cuatro días seguidos, y después se ve, puede ser cada 15 días, cada 10 días, una vez por mes. En un principio, sí, cuanto más seguido, mejor. Pero después depende de la necesidad que uno sienta, no hay algo específico. Bien, bien. Obvio, cuanto más, mejor, siempre. Comentame alguna de las consultas brevemente, después seguimos hablando con Irene. La encuesta que hicimos fue, tenía dos preguntas. Sí, ya las había comentado. Ya la comentaste vos, ¿no? Por eso. No estaba atento usted. No, 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 quería saber si vos estabas atento. Sí, sí, siempre estoy atento. Guillermo nos dijo, si existe la curación con la fe, casos del padre Pío, padre Ignacio, padre Mario y otros. Este caso serían colegas, bueno, similar a tu actividad, con imposición de mano, los curas. Podría ser, pero bueno, yo los considero personas, qué sé yo, hermosos seres, porque ayudan a un montón de gente, y es cuestión, como dice, de la fe, ¿no? Es eso, es la fe. Y son personas muy dotadas, creo yo. Sí, el padre Pío, el padre Ignacio. Muchas veces cuando uno se conecta y canaliza, aparece la energía de estas personas, el padre Pío, por ejemplo, que es muy sanador y muy milagroso. Y en las sesiones aparece en el acompañamiento. Cuando vos dijiste varias veces canalizar, es un acto de constricción, tratá de ponerme palabras a la palabra canalizar. Un medio, yo soy un medio, yo soy un canal, como el canal por donde corre el agua, que llega desde la planta purificadora hasta la caja, y está todo ese canal por donde corre, uno, el reikista, es un canal de energía, porque no es la energía de uno lo que llega al otro, sino la energía del universo hacia la persona al que uno le está enviando reiki. Por eso somos canal, es el medio de, el medio para. Y vos percibís en un momento determinado esa energía en tu cuerpo o en tus manos. Sí, 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 se siente, se siente ese calor. A veces es como una oleada, como un día como hoy, que uno va caminando y te viene esa oleada de los 36 grados, es esa oleada de calor que uno transmite a la otra persona. ¿Qué otro amigo nos dice? Bueno, a ver, Urbano nos dice, respecto a las preguntas, no creo, pero también dejo a resguardo la calidad de la persona que lo ejerza, dado que es una sanación psicológica. Analia nos dice, la imposición de manos es una técnica milenaria. Creo, sinceramente, que alivio el malestar físico, espiritual y mental. La he usado con excelentes resultados. Mucha gente, te digo, de estas, no vamos a leer todas, pero muchísima de la gente que llegó, o han participado directamente, como te dije antes, o indirectamente por tu vida de terceros. Yo me asombré, realmente. Sí, sí, muchas respuestas. Hugo, como Ariel que dice, sí, decime. Creo que cada vez esto va creciendo, ¿no? Y creo que estamos en un momento también que la gente necesita y busca mucho de la espiritualidad. No solo en Reiki, sino con otras terapias también, ¿no? Y obviamente está el que no cree. Y bueno, que no cree, por algo será y por ahí llegará su momento y creerá o no. Somos libres de lo que pensamos y sentimos. Marcelo nos dice, no tengo experiencia, pero creo que la fe mueve montañas, como dice la Biblia. Por algo existen los milagros, no es la fe que tenemos. Me contó un pajarito, me llegó por acá, que estás tratando, tenés un proyecto en un centro integral Armonía. ¿Dónde lo estarían instalando? Esto está en San Miguel, en San Miguel Oeste, en Ciudad de Santa María. Estamos con Lucía Merola, que es la dueña del lugar. Y bueno, es una persona fantástica, la verdad, ella tiene una energía. Bueno, ella tomó el primer y segundo nivel hace un mes conmigo. Y ojalá hubiera muchísimas Lucías en el planeta, hace falta, porque siempre pensando en positivo. Y bueno, estamos en este lugar, empezando, la gente se va acercando, nos va conociendo. Y hasta ahora, por suerte, la experiencia que tuve con las personas que fueron para Reiki, la verdad, se van. Y mira gente que nunca se ha pasado Reiki, iban por primera vez, y se han ido muy conformes y con ganas de volver. Así que bueno, estamos muy contentos con ese proyecto. ¿Cómo se pueden conectar con ese proyecto? Tenemos, con el Instagram, arroba centro.integral.armonía, y si no, a través del celular, es 11-5261-2586. Perfecto, repitilo, a ver. Ahí, 11-5261-2586. O sea, es que Lucía, yo, me ha hecho algunas curaciones de dolor Lucía hace muchos años. Así que, grato recordarla realmente, magnífica persona. Es magnífica. Lucía está mucho con reflexología, que es los masajes en los pies y en las manos. Y la verdad que es un gusto. Es un gusto estar con ella. ¿Qué rol? Hacés tantas cosas, estudiaste tantas cosas que tenemos que estar todo el programa. Pero me llama la atención el péndulo hebreo. ¿Qué es el péndulo hebreo? El péndulo hebreo es también un sistema de sanación. El péndulo es como un cilindro de madera donde se usan etiquetas con letras hebreas. Entonces hay distintos protocolos y se va siguiendo o en la persona o con una imagen. También se va tratando sobre los chakras y con distintos nombres para distintos tratamientos. También se pueden tratar animales y plantas y situaciones. Y en ese péndulo se pone la etiqueta y después se hace girar o gira solo, como hacen el trabajo con el péndular. Y hasta que deje de girar y ahí se hace todo el sistema para, depende de las situaciones o lo que se quiera tratar, para sanar y limpiar. ¿Vos a qué edad vos? Enfermedades, larvas energéticas. Yo hace 20 años más o menos que empecé con Reiki. Claro, perdón, pero ¿a qué edad empezaste vos? ¿Qué edad tenías? Y más o menos a los 20 años, más o menos a los 25, 20, 25, más o menos. Ahí te picó la curiosidad. La curiosidad seguro la tenías desde mucho antes. Sí, yo empecé porque yo no conocía nada de Reiki y el médico me mandó a hacer natación porque tenía rectificada la cervical. Y después me busqué una masajista. Y ahí mi masajista era reikista y yo a través de ella empecé a conocer y bueno, ahí arranqué. Después del Reiki llegaron otras cosas. Se van sumando cosas. Es como un caminito que uno empieza y después se estrecha, se ensancha, perdón, de todo lo que va surgiendo. Por lo menos a mí me gusta todo eso. Te hago una pregunta, creo que ya es la casi última porque se nos va la primera media hora. ¿El Reiki es 100% eficaz o hay algún paciente que dice no, la verdad que no siento nada? A mí nunca me pasó de alguien que diga no, no siento nada cuando no fue a una sesión. Bien. Sí puede haber gente que no cree y como es, si no crees no te va a llegar. Bien. Eso puede pasar. Bien. Repetimos. Pero siempre un ejemplo, yo tengo mi cuñado, me va a matar, no creía en nada de esto y una vez por curiosidad me pidió y ahora cada tanto me dice, ¿me haces Reiki o me curás de los geos? Bueno, es el número uno, es el primero que está ahí y él no creía para nada en esto. ¿Nos respetís el Instagram y el número del celular, Irene? ¿Cómo no? El Instagram es arroba centro.integral.armonía y el celular es 11-5261-2586. Bueno, te damos gracias, vamos a ir a un corte con un poco de música. Podemos ir también a hacer Reiki con Irene. Totalmente, nos vamos con música relajante para Reiki, Reiki y Armonía. Nos esperamos. Gracias Irene, un beso grande. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Llévatelo Subirana suavemente con música de Reiki. Gracias. 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 Reiki. Gracias. 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 Mucho multitud de los que nos ven después a la noche un viernes a la noche un sábado al mediodía. Gracias. Gracias. Se dan cuenta que está Eduardo Fabiola acá presente a quien le damos la bienvenida en web. Y me pareció fantástico. Y me pareció fantástico. Realmente los felicito. Creo que Politi ya ascendió a conductor. Politi es un profesional. Fue muy bueno. Irene estuvo. Estuviste espectacular. Irene. Fue muy bueno. Muy positivo. Y también quiero mandar un cariño a Lucía Merola. Que entre otros. Entre sus grandes dones y virtudes es mi suegra. Que eso ya es bastante importante. Bueno, Fabiér, dejemos su familia. Me quedo una pregunta del Reiki para que Irene me conteste después por chat. Que no escuché que le hicieran. Cuando vos sacás el dolor. No te lo llevas. Que estás sufriendo. ¿No quedás cargado? No, no. Porque son gente bondadosa. Pero vos sabés que yo tengo la idea. Pero eso me parece que es un tema de una película. A veces, no, a veces me hago masajes y me dicen las masajistas que trabajan en los temas corporales, las energías. Me dicen, hay gente que me deja muy cargada. ¿Sabés? Esa es la pregunta que le vamos a pedir a Irene que nos la conteste. Y vamos a subir a la web de la radio, por supuesto, los datos para el contacto con el Centro de Armonía que hace mucho bien la gente de San Miguel. Fabiér. Diga sí. Sí. Ah, claro. Bueno, señor. ¿Qué tengo? Claro. Yo le voy a contar dos cosas importantes de un día como hoy, primero de marzo. Aparte que fueron la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Fue la segunda oportunidad en lo que va del año que tenemos LRA Radio Nacional, en la cadena nacional, pero dos hechos históricos hay que destacar. Veo que el presupuesto bajó, ya no hay más pomelo. No, no, yo pedí agua. Acá hay de todo. Estamos con el agua. Perdón. Estamos con el agua. El pomelo es un símbolo de una adicción albertista. Es imperialismo. ¿Sabes qué será? Es albertista, porque el presidente toma pomelo nada más. Es algo imperialista, no lo pueden poner acá. Pero acá que somos apolíticos, tomamos agua. Muy bien. Mire, un día como hoy, ¿qué pasó? Se nacionalizaron los ferrocarriles. Hoy es el día del ferroviario y no andan los trenes, como corresponde por el corte de luz. Bueno, no es culpa de los trenes. Perdón. Es un homenaje indirecto, me parece. Bueno, yo quiero hacer un homenaje ferroviario. Muy bien, porque usted viene de una familia ferroviaria. Claro. Cuando José Fabié se vino a los 15 años de Francia, en un barco huérfano, muerto de hambre, pobrecito, va a Cañuelas y empieza a trabajar en el ferrocarril del sur, que era inglés, por supuesto. Y a partir de ahí, él fue ferroviario, señalero, está en Cañuelas todavía la casillita donde él hacía señales. Mi abuelo, el hijo de él, Eduardo Fabier, hizo carrera dentro de la institución y llegó a un puerto puesto quizás el más alto que un no inglés podía tener en aquellos momentos. Así que por este lado estamos con el ferrocarril. Y por el otro lado, mi suegro, Juan Españolo, cuando vino de Italia, también ingresó al ferrocarril, hizo carrera, fue inspector, anduvo por todo el país, es jubilado ferroviario y también le queremos sacar este día. O sea, soy ferroviario por lo menos. Es más, mi esposa Lucía Españolo nació en el hospital ferroviario, con lo cual hoy es el día, va a haber que festejarlo. Pero usted no ha sido un usuario del ferrocarril. Ahora no, porque es un hombre que se maneja casi con asistente. Usted no maneja, gracias a Dios, maneja poco. Yo uso el subte. Soy hombre del ferrocarril subterráneo. Es un ferroviario subterráneo, encubierto. Es el mejor transporte posible e imaginable. El subte es extraordinario, es rápido, silencioso y era acondicionado. Ahora tenemos el subte nuevo a la Facultad de Derecho, la H, que es una maravilla. Es del tercer mundo, del primer mundo. Bueno, una maravilla. Bueno, Fabián, este es un programa de radio. Deje de saludar a su familia y conciéntrese en algo. Es verdad. Ah, el último homenaje que a mí me interesa. Lo voy a interrumpir de vuelta. Hoy es el lanzamiento del lado oscuro de la luna por Pink Floyd. Realmente revolucionó la música ese tema, aparte de lo que representa. Digo eso y nada más. Tiene usted el programa, Fabián. Hágase cargo. No, Pink Floyd realmente extraordinaria. The World, me acuerdo. Esa canción tan interesante sobre las paredes mentales que hacemos y cómo tenemos que superarlas. Bueno, tenemos un rincón de arte. Y en este rincón de arte tenemos varios hechos interesantes. Hay un festival de teatro en este momento en Buenos Aires, el Filba, con mucho suceso, mucho éxito, mucha gente. Pero queremos irnos a España. Vieron que todos se quieren ir a Madrid, escribano. Que salga el toro, hombre. Todos se quieren ir a Madrid, aunque sea lavar copas, pero están en Madrid. Bueno, acá en Madrid se fue el arte argentino. Se fue el argentino. El arte a una feria que se llama Arco Madrid 2023, porque esto se viene haciendo desde hace 41 años, este es el año 42. Y en Madrid tenemos un amigo en común, escribano. Me he dado cuenta. El doctor Daniel Raceto, bueno, es una persona múltiple, digamos que empezó de contador, estudió filosofía, tiene una editorial, bueno, un poco hace de todo. Y Daniel, que es un amigo y te mandamos un saludo, está en Madrid, está en la feria y le hemos pedido, así como lo hemos pedido a Salvatore, nuestro amigo que cumplió años ayer, que fue nuestro enviado en Catar. Como ustedes ven, la condición acá es ser amigo o pariente. Toda la gente trabaja gratis. Una radio, claro, muy familiar. Bueno, está en Madrid y le pedimos que nos haga un informe y fue muy amable, nos mandó algunos audios, nos mandó fotos, nos mandó un video. Así que si el señor operador quiere comentar, quiere empezar, podríamos empezar con el primer audio y alguna foto o video, lo que le parezca. Otro tema que es importante mencionar para aquellos, sobre todo, que no conocen o que no han venido, es que cuando se producen este tipo de eventos de esta magnitud, en el caso reciente, por ejemplo, de Basel Miami, se genera toda una movida que se puede llamar, en este caso, el off arco, que es realizado por galerías, espacios de artes, museos, colecciones privadas que se exhiben, aprovechando la afluencia de gente vinculada al mundo del arte y que viene de todo el mundo. Esto aquí en Madrid, fundamentalmente, se desarrolla en los barrios donde se encuentran en plazas la mayoría de estas galerías y museos, que son los barrios de Saramanca, Lavapiés, Chueca, Letras, en fin, entre otros. Y, de alguna manera, a veces no. Las agendas están prácticamente totalmente captadas por todos los eventos que se van realizando en distintos de estos lugares. y quienes venimos acá, no sé si es materialmente imposible asistir a todo el movimiento y todas las cosas que se están mostrando en paralelo con la feria. Respecto de la feria en sí, lo que sí me gustaría aclarar, y que tiene que ver con nosotros, con Argentina, es que la Fundación Arteba, Argentina, tiene un programa muy importante de apoyo a las galerías de nuestro país. Y este año, que fue tal vez el año con mayor presencia de galerías argentinas, hubo nueve en la feria, once con los circuitos alternativos, ocho llegaron de la mano y con el patrocinio de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Esto es un organismo, ex Fundación Exportar, no sé si ustedes la deben recordar seguramente, y que hoy depende íntegramente de la Cancillería Argentina. Esto es muy meritorio, esto es muy importante destacarlo, porque sin el apoyo de esta institución a través de la Cancillería, a los argentinos en este momento los están en dólares y los traslados y todo esto, se lo hubiese hecho un poco difícil. También hay que destacar que junto con Arteba y la Cancillería, quien ha tenido un rol muy protagónico aquí es Meridiano. Meridiano es la Asociación Argentina de Galerías de Arte, que aportó todo el know-how necesario y toda la gestión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder concretar, junto con Arteba, esta importante presencia en la Feria del Arte Argentino, que es fundamental, porque en definitiva lo que necesitamos nosotros es que se visualice. Tenemos un arte hermoso, artistas magníficos, muchísimos gracias a Dios ya están contratados y muestran en galerías internacionales, pero es necesario que se visualice, hacer más visible el arte argentino. Y bueno, este apoyo, en este caso del gobierno, con las dos entidades privadas que se ocupan del arte en la República Argentina, Arteba, por un lado y Meridiano, lo hicieron posible. También tuve la posibilidad de concurrir, fui invitado a un cóctel que se hizo en la Cancillería, en la Embajada, perdón, en la Embajada Argentina, aquí en Madrid, donde fuimos recibidos por el embajador, el doctor Ricardo Alfonsín, y también estaba presente la primera dama y algunos miembros del área de culturas del gobierno. Fue un cóctel importante, donde realmente fue muy ameno. Estuvieron presentes, por supuesto, no solamente invitados especiales, sino que todas las galerías y todos sus artistas que estaban, que han venido acá acompañar a las galerías donde mostraban. Así que fue un evento muy hermoso, muy relajado, y sobre todo con un catering muy especial porque, bueno, poder comer choripanes, sándwiches de vacío y mollejas después de tanto jamón de jabubo y, bueno, un poquito vino bien ese pequeño break gastronómico. Bueno, lo que nos está contando el coleccionista Racetto y amigo es una exposición, primero digamos lo siguiente, esto es arte contemporáneo, y bueno, usted sabe lo que es el arte contemporáneo. No, vi las imágenes, mucho me gustaron, pero confío en usted, hable, hable. No es el arte moderno. El arte moderno es Picasso, es el no figurativo, esto es otra vuelta de tuerca, donde el arte ya pierde su sentido de belleza y el arte, más bien, es un arte de significado, de mensaje, se está transmitiendo algo a través del arte. Y además es un arte cambiante que desaparece, una performance, o sea, como una especie de actuación de unas personas, de unas cosas, una instalación, algo que está armado y después se desarma, es otro concepto, más que nada arte conceptual. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta y esto es una vanguardia y como todo mercado del arte, bueno, lo manejan los merchants, los que venden, los que compran, ellos van diciendo esto es arte, esto no es arte, una vez fuimos a una exposición, vimos una escoba contra una pared apoyada y no sabíamos si era una obra de arte. O un abandono. O alguien que había dejado la escoba, esto es lo que tiene el arte contemporáneo. Sí, sí, me ha pasado algunas cosas. Es difícil, por eso, cuando viene un artista nuevo con una obra, ven un poco el currículum, a ver si es un tipo que trajo la escoba o si realmente hay algo atrás de eso. Y luego el off. O sea, lo que está fuera de la exposición. ¿Se acuerda cuando en la pandemia uno daba clases por Zoom o tenía relaciones por Zoom? Qué feo que era perderse la lateralidad. No, total. La charla con el otro, el off de récord, la cotidianeidad, el estar. Bueno, el off tiene eso. Si ustedes, si nos dijeran, bueno, te vamos a llevar a esta exposición española, te vamos a recorrer con un video, te vamos a contar. Pero te perdés toda la lateralidad de la riqueza de la gente que hay ahí. Esto es lo que aprovechó Daniel. Bueno, tenemos un segundo video, perdón, un segundo audio, por favor. Adelante, Gerardo. Bueno, finalmente, en lo personal, la feria me gustó muchísimo. Cada año está más grande. De hecho, este año participaron 211 galerías, creo, y casi 40 países. Se hace difícil, como recién dije, porque más allá que los invitados tenemos unos días previos a la apertura al público de acceso privado, se hace muy difícil poder recorrer detenidamente y poder ver tanto, 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 tanto arte y tantas muestras, ¿no? A veces, este... Bueno, pero bueno, por lo que he leído aquí en los periódicos españoles, parece que este año se batió el récord de la última edición post-pandemia. Pre-pandemia, perdón. Este... La feria realmente, bueno, había galerías de todo el mundo con realmente piezas muy originales. Para los que nos damos el lujo, de alguna manera, y el placer de comprar arte, este... Ver qué es lo que está pasando en el mundo, es una forma de tener entrenado el ojo para después saber qué es lo que está pasando, ¿no? Como ocurre en todo, como ocurre en la moda, como ocurre en todo, ¿no? Este... Por supuesto que como en todas las ferias hay contrastes, mayoritariamente todo es muy lindo, pues aparecen por ahí cosas que uno ya ha visto, repetidas. Este... En general, yo personalmente y particularmente he hablado con las galerías argentinas, con todas, están todos muy contentos porque han vendido todos muy bien. Hay que ver que esto es arte contemporáneo, que por supuesto que hay cuadros de un millón de euros y un poco más, miró, digo, otro tipo de arte, pero no es lo que fundamentalmente se vende. Este... Las galerías argentinas, argentinas, este... Todas las con las cuales pude hablar, están todas muy satisfechas, me digo, bien. Hay que tener en cuenta que... Este... Las obras que se venden... Tienen un precio promedio máximo de 20.000 euros y hay obras tal vez por 1.500 euros. En ese rango es más donde mayoritariamente se concentra todo lo que se muestra. Este... Respecto de las galerías argentinas, es importante destacar que en la medida que se incremente, como recientemente decía, la presencia todos los años es una forma importantísima de darle visibilidad. Este año, dentro de las nueve galerías que tuvieron el predio ferial, hay una que es de la provincia de Santa Fe. Esto también es importante porque de alguna manera hay toda una movida que ya hace unos años que se está trabajando fuertemente en la Argentina, que es la de la federalización del arte, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, el hecho de que este año sea la primera vez que haya desembarcado una galería del interior, no de Capital, es también un hecho bastante importante. Este... En general, bueno, resumiendo, la feria me gustó mucho. Este... Creo que para el arte argentino ha sido muy, pero muy importante. Y creo que están todos contentos. Artevay hizo un excelente trabajo, Meridiano, bueno, el apoyo de la Cancillería, obviamente, y fundamentalmente los galerías y sus artistas que estaban festejando las ventas que habían tenido. Este... En lo personal, y para despuntar el vicio, compré dos obritas, este... Como suelo hacer a veces, para llevarme, de alguna manera, de souvenir de esta edición 42 de Arco. Bueno, no sé si me extendí demasiado. Muchísimas gracias. Y Eduardo, Oscar, nos estamos viendo en unos días. Gracias, eh. Bueno, muchas gracias, Daniel, por el informe, muy preciso. Recordemos que en la feria se compra y se vende, eh. Esta es la diferencia con otro tipo de exposiciones. Y bueno, y Daniel es un coleccionista, así que me alegro que hayas traído algo para Argentina. Vimos, yo vi lindos cuadros, vi lindas cosas, y también hay una ciudad que se fundó un día como hoy, que dicen que es la ciudad más linda del mundo. ¿Qué ciudad es? ¿Cuál es la ciudad más linda del mundo? Buenos Aires, no, la queremos mucho, pero claramente no. Bueno, yo voy a, bueno, a ver, impactante, porque una cosa es linda, otra cosa es así, impactante para mí es Río de Janeiro. Impacta a primera vista. Te voy a contar algo de mi mamá. Mi mamá viajó, qué sé yo, me dijo, no hay ciudad como Río de Janeiro. Mirá que, bueno, estuvo en París, en todas las ciudades europeas, me dice Italia, era de origen italiano, me dice, bueno, Roma, pero como belleza, como belleza natural, digamos, ¿no? Esas playas, esas islas, esas montañas, ese lago, esa vegetación, es una cosa fantástica, Río, y bueno, y una ciudad también con mucha historia, que fue la capital de Brasil de mucho tiempo, y del imperio, porque la primera capital me parece que estuvo en Salvador. Puede ser en el punto más este del ingreso al continente americano. Después pasó a Río, bueno, después sabemos que se hizo una capital artificial en Brasilia. Que me gustaría conocer, me quedo pendiente. Nos tienen que llevar, nos tienen que llevar. Un fin de semana hace falta nada más, para, no sé, no es mucho tiempo en Brasil. Pero si van a Río, además de las playas, y creo que la seguridad está un poco mejor que en otras épocas, además de las playas, vayan al lago, ¿no? Vayan ahí al lago, el lago de unos barcitos muy lindos, con mucha música, mucha cosa linda a la noche, y por supuesto, la suba al Cristo Redentor y esa vista de arriba a la ciudad, que es realmente admirable. Sí, es una ciudad muy bonita, muy muy bonita. Si van a, quieren ir a las visas de emergencia, vayan en circuito turístico, porque hay turismo. Sí, hay turismo. Hay turismo para eso. Mire, Fabián, yo le digo, le queda exactamente un minuto con un segundo. Ya perdió el segundo. Tenemos que ir cerrando, despidiendo, saludando. El mensaje, ¿cuál sería el mensaje hoy? A ver, tuvimos arte, tuvimos sanación espiritual. ¿Hay conexión entre el arte y la sanación? Hay que tener sensibilidad para el arte y hay que tener sensibilidad para la curación, porque en estas curaciones, con la impulsión de manos, hay que tener un cierto adote de bondad, de bonomía. Esas personas son diferentes a nosotros. Y tienen un don, tienen algo que han desarrollado, se vincula a la ayuda, ¿no? Se vincula al tercer ojo, que usted es un gran promotor. Lindo, entonces fíjense, dos grandes temas al tercer ojo. El arte, con todo lo que tiene de un universo nuevo creativo, nos está despidiendo Subirana. Nos quieren echar. Y la sanación, con el espíritu que se proyecta sobre el cuerpo. Bueno, nos vamos con esto. Bueno, Fabián, yo les deseo buena cena, como siempre. Bueno, igualmente para todos y los que no tienen luz, que vuelva a dar luz pronto. Rápido, gracias. Buen programa, la próxima. Adiós. Rápido, gracias.